Ya conocen al maestro Carlos Rojas, profesor de Antropología Social, el maestro Jorge Solano, compañeros de Antropología Social y Histórica. Pues, continuando con los testigos de los diez años de la carrera de Antropología Histórica, me es rato, coordinar esta sesión de trabajo con el trabajo con la exposición de El Campo como documento, por parte del profesor Federico Colinala Arámbula. Pues, sería interesante conocer desde la Antropología Histórica cuál es el sentido del campo. A mí me tocó conocer a los que Federico dentro de la carrera de Antropología Social. Igual con mi profesor le decía yo que yo me sentí orgulloso de pensar en mi profesor, a lo mejor no es recíproco, ya saben que piensen de sus alumnos, pero ahora vamos a, yo voy a tener también el privilegio de poder escuchar ese otro enfoque que tiene que ver con el de la Antropología Histórica, El Campo como documento. Entonces, sin más creamos, le cedo la palabra al maestro. Muchas gracias. La reunión preparatoria de esta charla busca en las sesiones despertinas que los profesores de Antropología Histórica compartiéramos ciertas experiencias que a lo largo del ejercicio docente pudieran llevarnos a reflexiones, si bien no definitivas y preliminares, desde las áreas y ámbitos que hemos trabajado y desde donde hemos desarrollado algunas tareas y ejercicios de investigación. Y en este caso, en mi papel como historiador que participó tanto en la licenciatura de Antropología Social como ahora en la licenciatura de Antropología Histórica, quería compartirles por lo menos esta transición de la moción del campo. Bueno, no sé si ustedes hayan visto cuando se inscribieron en la currícula de materias que aparece en todas las carreras una experiencia educativa denominada práctica de campo, donde generalmente los estudiantes ensayan bajo esa idea de estar en el principio y de realidad lo real, ciertos presupuestos temáticos, ciertos tópicos con orientaciones teóricas que se van a concretar y a trabajar en algunos casos de manera monográfica, en otros casos de manera etnográfica, en algunos otros como ejercicio documental. y finalmente hay una especie como de consenso en donde la idea de campo es prácticamente ejercer la formación, la concepción y el ensayo metódico de ciertas habilidades que no solo son conceptuales sino también técnicas fuera del ámbito del ámbito del alma. Recuerdo muy bien que en los finales de los años 70 la noción de campo que imperaba en el plan de estudio era un poco más precisa porque definía tareas que en muchos de los textos clásicos se identificaba y denominaba así literalmente como trabajo sobre terreno. Esta idea clasificada y insisto compartida sobre todo por la comunidad antropológica definía al terreno como el área no solo espacial, geográfica o territorial sino más bien el área de producción de significados. El terreno era justamente la estructura desde donde se construían los significados de un quehacer que le otorgaba a la antropología una cierta especificidad. desde la formulación de un cuestionario, la formulación de interrogantes hasta la concreción de esas tareas que hacían del terreno justamente una diacronía, una película que marcaba, definía, identificaba un principio, un desarrollo y un fin, un objetivo, un propósito, una meta. Voy a señalar por ejemplo que se decía en el plan de 1900 creo que fue este plan que me tocó hoy con el que empecé a trabajar creo que fue legitimado, no sé por qué saber un poco más, en 1935 fue un inicio y duró hasta 1988 La idea del trabajo sobre terreno decía muy claramente que era la identificación de los objetos, los procedimientos y el ejercicio de las técnicas y métodos en lingüística, arqueología y antropología social En esos años la lingüística dividía tres áreas, que era la etnolingüística, la gramática y la fonología y con algunos ejercicios ya del campo con él En el caso de la arqueología, básicamente era la experiencia decía campo uno, decía en prospección, campo dos, excavación, campo tres, análisis de material y finalmente concluía la experiencia de campo con una clasificación de los materiales de campo En el caso de la antropología social, la idea del campo era un poco más, voy a decirlo así, compleja y hasta cierto punto, menos acotada, como lo definía lingüística y arqueología En social, lo que marcaba una cierta, vamos a decirlo, comunidad lingüística, una comunidad de ideas era que el trabajo sobre terreno era básicamente el ejercicio teorético en una realidad empírica Posteriormente, en la reforma ya del 88 y más específicamente en la reforma de los planes de estudio llamado, o que dio vida al llamado modelo educativo integrático exigle La noción de campo presenta una diversidad, voy a decirlo así, una visión multivalente Por ejemplo, los compañeros de social, recuerdo muy bien en las últimas reuniones identificaban al campo como el conjunto de las experiencias, ensayos y ejercicios desde donde la investigación se desarrollaba no solo ya empíricamente, sino bajo los presupuestos y los marcos teóricos conducentes Es decir, el ensayo no solo implicaba ya el poner en práctica ciertas habilidades, ciertos requisitos o cierto trabajo metódico, sino también el poner a prueba la eficacia no solo simbólica sino intelectual de los presupuestos teóricos ¿Qué es ahora? Aquí en lo que yo quiero compartirles ¿Qué es ahora lo que los profesores de antropología histórica estamos construyendo? Debo decirles que a la fecha, al cabo de 10 años, aún no tenemos una, vamos a decirlo, visión que pudiera servir de concepción única de lo que es el campo Por ello, quiero compartirles algo cuya responsabilidad únicamente es mía No es, no voy a hablar por los compañeros, voy a hablar por mí Yo comencé en la antropología histórica en el año 2000, también siendo profesor de social Dejé de ser profesor de social hasta el año 2005 Compartiríamos en el año 2000, pero puedo adelantarles algo que desde que iniciamos esta confusión de saberes entre antropología e historia La materia en cuestión, vamos a decirlo, el frijolito en el arroz, el negrito de la hacienda Era básicamente lo histórico Parece que no hay problema cuando dices ¿Eres profesor de qué? Antropología No hay ningún problema, se dice antropología lingüística, antropología, antropología social ¿Por qué? Por aquello que Kuhn ha denominado ciencia normativa Hay una comunidad lingüística, hay una comunidad de saberes Hay una comunidad que ha identificado ABC, el canon del hábitus, del antropólogo Y ahí no hay problema ¿Dónde viene el mentado problema que comparten ya, ahora lo hemos heredado? Algo así como, ahí vienen los Martínez, ¿no? Ahí vienen los Pérez Bueno, ahí vienen los históricos ¿Qué es exactamente lo que está causando cierto ruido? Pues es esa adjetivación que desde un principio genera ruido ¿Qué es el campo desde lo histórico? Bueno, yo parto de un presupuesto y es el que quiero desarrollar Siguiendo a dos ejes conceptuales Uno, el de Luciano Gottman, el de la creación cultural como campo Y otro La acción instituyente como campo Ustedes dirán, ¿cómo es que Federico Polín puede hacer compatible la idea de creación cultural Con la formación de la autonomía en el campo instituyente O la formación del campo instituyente a partir de la acción autónoma de los individuos Uno Parto del presupuesto de que el campo es un documento en el sentido estricto Para ello habría que hacer alguna consideración a la manera de Gottman Gottman comienza diciendo El campo es un presupuesto histórico Ya lo había señalado Hegel, dice Gottman El problema de la historia es la historia del problema Es decir, no podemos identificar un campo como problema Si antes no hemos situado la historia del problema Y aquí la historia no es una categoría, voy a decirlo así Disciplinar un saber o finalmente una ciencia o un arte Sino más bien la historia es una creación cultural, humana ¿Qué quiere decir esto? La historia es básicamente una experiencia que transita, como dice Gottman Que los territorios de los bienes culturales Es decir, transita en la experiencia objetal Se puede ver, se puede leer, se puede pensar, se puede debatir, se le puede replicar Y finalmente se puede diferir ¿Qué quiere decir esto? El campo es una creación La esa creación tiene presupuestos que nos llevan a plantearnos preguntas El documento es un presupuesto al cual se le puede, se le debe Incluso no solo una pregunta, sino también se le confiere la calidad de replicar Ahí comienza el problema El significado histórico del documento fue ya perfectamente bien ensamblado por los historiadores del siglo XIX Se decía justamente en la historia positivista que el documento es la memoria, la identificación de la experiencia Y finalmente, finalmente, es el testimonio por el cual nosotros podemos reconstruir un conjunto de experiencias humanas en el pasado Tranquilo, estaba el positivo y lo decimos Decía aquel ranking, niégamelo Aquel que no esté de acuerdo Vamos a los archivos, vamos a las enerotecas Y vamos a ver cómo podemos identificar ese conjunto de experiencias humanas A partir de los testimonios Y los testimonios son ciertos presupuestos fidedignos de una realidad pasada No había problema Creo que tuvieron ya una charla con la doctora Orinia, ¿no? Donde la idea de archivo tiene sentido desde esta perspectiva Los museos, los archivos, las bibliotecas Son también producciones culturales que se amparan, se cobijan a la luz de estos conceptos ¿Cómo es que es posible crear espacios para la memoria? ¿Cómo es posible que existan espacios para la identificación de una historia? Para la identificación de un saber e incluso de manera objetal Hablamos de documentos, libros, periódicos, fotografías, mapas Además, la noción de documento pasó a ser, por así decirlo El testimonio objetal y objetivo de la experiencia humana No había refutación ¿Qué sucede cuando un grupo de historiadores, anunciantes, Marlowe Empiezan a inquietar ciertos presupuestos ya establecidos? El caso de Marlowe, voy a hablar por el primero Marlowe se preguntó ¿Qué es la historia? Dos, ¿para qué sirve? Y tres, ¿con qué se hace la historia? Responde él mismo La historia es una experiencia que se puede estructurar y vive En el tiempo y en el espacio No es pretérita, no es presentista Tampoco podríamos denominar de tipo proyectivo oráculo Esto es lo que va a ser Y la historia se hace básicamente con lo que uno encuentra Así lo digo Desde un pedazo de barro Un audiograma Un periódico La palabra del nativo E incluso, decía él Hasta las ideas de los propios investigadores Son documentos Si, el documento no necesita No requiere de la prueba objetal Más bien, requiere de la prueba conceptual ¿Qué es el documento? Se pregunta Marlowe Y tiene una respuesta muy sensata Para Marlowe, el documento no es más que la estructuración histórica De un conjunto de saberes De un conjunto de habilidades Que se puede heredar Que se puede leer Entra a la dimensión textual Tiene una gramática Pero también implica una educación de lectores Una especie de alfabetización Lucía Flet por su parte Acompaña esta idea Pero agregando un elemento significativo ¿Y qué hay de las producciones colectivas? Ahí aparece ese enorme capital Llamado las colectividades Como las representaciones sociales Como las mentalidades Como las ideas Como los pensamientos Como los sueños Como las fantasías Y la propia imaginación Todo ese territorio Lo dividió Lucian Flet En la imaginería Y la imaginación El documento de imaginería Decía Lucian Flet Es el documento que se puede tecnificar Que se puede manipular Caso concreto Los documentos del archivo Caso concreto Las fotografías Caso concreto Los mapas E incluso Los materiales arqueológicos Pero ¿Cómo se puede manipular Técnicamente Por ejemplo Una concepción del mundo? ¿Cómo se puede manipular Tecnificar Una representación colectiva? ¿Cómo se puede organizar documentalmente Una ideología? Eso llevó a otro elemento La imaginación La imaginación Como documento Decía Lucian Flet Es básicamente El trabajo De campo del historial Es el campo del historial Ahí está ya Digamos claramente Que la noción de documento Es inseparable De la noción De que la experiencia humana Es inseparable De sus producciones Y que las producciones No siempre Se pueden manipular Pero si se pueden organizar Si se pueden estudiar Y si se pueden replicar Esto es el primer aporte Dar por esta corriente Llamada Primera generación De la escuela de los andantes ¿Cómo llega esto Impacta concretamente A la educación De las ciencias sociales En México? Concretamente ¿Cómo impacta esto A las concepciones Conservadoras Y positivistas De la ser historia En las escuelas De formación mexicana? Concretamente ¿Qué estaban haciendo Y pensando Los historiadores En el momento En que se estaba dando Esta revolución científica? Al menos En la historia de la vida Voy a plantear También Tres casos El primero de ellos Un historiador Que muchos de ustedes Conocen El mundo El mundo El mundo Pensaba Estaba bien Las tentaciones Que él llamó Son tentaciones Discursivas De los andantes Porque son muy Esquícitos Pero no tienen Ninguna Identidad Con la filosofía De la historia Son básicamente Presentistas Y Los tachaba De especulativos No había Una concepción De la idea De la historia No había Letras De una filosofía Menos un método Que pudiese organizar El conocimiento histórico ¿Qué pensaba él De la noción De documento? Para Gorma La noción De documento Era básicamente La historia De la idea Era La cristalización De la idea Y para Gorma Los individuos Se identifican Como humanos Se hacen humanos A partir De un proyecto Racional Si no hay idea No hay humano Y si no hay humano No hay documento ¿A quién le recordaba Tanto esto? Pues a Bill Tai ¿A quién le recordaba Tanto esto? Híjole pues A varios sociólogos Alemanes ¿No? Que veían La experiencia humana Objetaria O la necesidad De reconocer La experiencia humana A partir de De objetos ¿No? De la noción De documento Otra segunda experiencia Luis González Y González En su texto ¿Cómo hacer Una microhistoria? O hacia una microhistoria Señalar que la noción De documento Es básicamente La memoria del terror Lo que la gente Remora Conmemora Recuerda Mantiene Es básicamente El material Con el que Trabajo Un historiador Y los documentos Escritos Que incluyen Los archivos Los expedientes Ya contemporáneos Solo son El soporte De esa operación Histórica Que él llamó Así le llamó Antes de Michel Le llamó A ese trabajo Una operación Histónica Que es Transformar La naturaleza De la experiencia En un documento Así es como Escribe El pueblo Señalando Que la documentación Está al alcance Que son Las tradiciones Orales Que son Las actividades De los rancheros Que son Las actividades Culinarias La vida Diaria Del pueblo Donde parece Que todo Sucede Y nada Nada cambia Y finalmente Los rumores Algo así como El lenguaje Popular Bueno Viene un tercer momento Enrique Florescano Para Enrique Florescano Más pegado Más cercano A La escuela De los anales Incluso Tengo que decirlo Él fue uno De los que Usaron Y aproximaron El trabajo De la escuela De los anales Con el primer seminario De historias De las naturalidades En 1979 Cuando él llevaba El seminario De historiografía En el castillo Empezó a formar La primera generación De historiadores Profesionales Apegados A esta línea Pero él Agregó algo Él decía La noción De documento Tiene que Identificarse Con la noción De identidad Nacional Con la noción De patrimonio Para Enrique Florescano El documento Es Voy a decirlo así El sustrato Desde donde Uno puede leer Las identidades Sean estas locales Sean estas regionales O sea esta nacional Y a la fecha De 1979 Tenemos una producción Historiográfica Que valida Toda esta O identifica Toda esta Concepción De la historia En donde El documento Primo Como dice Es El testimonio Del lugareño El testimonio De las comunidades O el testimonio De los que integraron Y formaron La nacionalidad Mexicana Su primer volumen Basado en esta Orientado por esta Concepción De documento Es el de La historia De la historiografía En México Algo así como Un compétuo Una enciclopedia Por donde Los historiadores Locales Los historiadores Regionales O interesados En estudios regionales O en la historia Nacional Podían identificar Ciertas pistas Ciertos documentos Basados en que En las producciones Regionales Locales O nacionales A la fecha Acabo de sacar Precisamente Un estudio Sobre la formación De los estados Desde Mesoamérica Hasta El estado Republicano Bueno Que En lo particular Tomé Heredé Y que Deseché Y no me interesa De todo lo que He dicho Y aprendido Me quedo con Una sola cosa Creo que La historia Y aunque me duela Decirlo El ejercicio De la práctica Histórica En nuestro país Sigue Siendo Monumentalista Sigue Siendo Positivista Y sigue Siendo Básicamente Patrimonialista Hay mucha Diferencia Entre los estudios Del patrimonio Sobre el patrimonio A La concepción Patrimonialista De la historia Algo así como Este documento Es mío Este campo Es mío Este informante Es mío Esta comunidad Es mía Esta historia Es mía Y la moción De campo Pasó a ser Justamente Ya en la práctica Un patrimonio Del historiador Ejemplos Creo que Ustedes lo habrán visto Recientemente La producción Historiográfica Del famoso Bicentenario Ha demostrado Toda la miseria La pobreza Que el ejercicio Historiográfico Desde Cien años A la fecha Ha ejercido Cotidianamente No solo En las aulas Sino En la investigación Real No dudo Del valor Que tengan Las obras Que sirvieron De soporte Para la historia De Veracruz No dudo Para nada El valor Documental Que pueda tener La enciclopedia México No dudo Del valor Que pueda tener Todas las Los siete volúmenes Ahora ya son Ocho Pero ya Se incrementó Uno Del colegio De México Sobre Historia Mexicana Sino Dudo Del uso Social Y de La Actividad Voy a decirlo así Ciudadana Que pueda desarrollar Cualquier Lector A partir De este tipo De producciones Estorilónicas Que es Lo que Se está forjando En el campo Del imaginario Del lector Ahí viene Mi otra parte El campo Como documento El campo Según Goldman Como creación Cultural Es también Un campo De batalla Es también Una estructura Donde se muestran Las contradicciones Donde aparece El movimiento Real Luchas Sociales ¿No? Pesos Y contrapesos El ejercicio Del poder La rebelión Y finalmente Como dijo Aquel Gran historiador La protesta El campo Es básicamente El conjunto De la experiencia Humana Pero el documento El documento Como es inherente Este campo Presenta Las formas Sociales La representación Social Del historiador En turno ¿Cómo representa La concepción Del documento Enrique Krause? Hay que preguntar Si hay que leerlo ¿Cómo representa La noción La noción De documento Este historiador Antón De la gran Matanza De Gatos? ¿Cómo representa La noción De documento Un antropólogo Que se ha metido Mucho en Indagaciones históricas Como es Marshall Salins? Creo que No solo son Derivas semánticas O sea No solo son Cuestiones De Palabras Sino Hay derivas De sentido El documento Pues Es inherente Al campo Y el documento Es el testimonio No solo De los que Produjeron O hicieron La historia Sino De los que La escriben La narran La leen La escriben La vuelven a leer La enseñan La cultivan En pocas palabras Paul Kers Diría Que Enorme Campo Se han Apropiado Patrimoniado Los historiadores Como para Hablar De la identidad Nacional Regional Y local Algo así Como decían Los vistas Muchos vistas Te voy a hacer Tu autocrítica Están en condiciones De hacer Nuestra autocrítica Nos dicen Nos van a decir Que es un mexicano De donde De donde viene A donde va Cuáles son Sus aspiraciones Y si la gente Hasta lo pone 25 y 21 Ya tienen Todo el sitio Testimoniado Identificado Por lo menos De atrevimientos Yo En lo particular Estoy muy Conmovido Y me siento Muy triste Por las faltas De reacciones No hay No hay una reacción A excepción De 2, 3 Paco Critican A la concepción Bolivariana De Chávez Y son Peores Reaccionan A las ciencias Sociales Desconociéndola Reaccionan A la historia Traicionándola Y Prácticamente Se le rar Dice Es volver Al colonialismo ¿Qué significó Haber invitado A lo mejor Para ustedes Es una anécdota Esto Ya habla De una tendencia De una estructura Mental Haber invitado A España Era algo así Como Tenimos una Patadita de broma En San Juan De Chavo De la tierra Pero somos Cuáles ¿No? Como se les Tierra ¿Por qué? Pero seguimos Siendo amigos O se echa O se echa O se llama Y se llama Entonces El documento No es sólo La experiencia Pasada O el testimonio Vivo O el objeto Por el cual Una disciplina Crea y recrea Su especificidad Si no es también Una experiencia Social Que constantemente Está En contradicción ¿Quién es Voy a cerrar Este primer momento Porque me interesa Dialogar No me interesa El No soy Adal Ramones No tengo ese Me gusta Me gusta Por ejemplo Cómo cierra Castoriades Su Novena No de todo Su novena De imaginarios No Cierra con algo De ese libro Hecho por hacer Diciendo La historia Y los documentos Son La máxima Representación De un La experiencia Humana Y su autonomía Son lo contrario Del documento Son el objeto Vivo De la historia Y él dice Es la Autocreación El documento Es La muerte Y por lo tanto Se puede divulgar Mentir E incluso E incluso Inventar Así como el Vago Sequien inventó Un partido De béisbol Se suspendió El partido En la tercera Entrada Y le dijeron En la estación Creo que era X Y X Le dijeron Mamito Tenemos Que cubrir Tres horas Se inventó Un partido Imagínense Los escribanos Que llegaban Y daban cuentas De Los mercaderes Trajeron 500 arrobas Cinco esclavos Tenemos Dos mulatas Y dos Tres indios Remisos Me ponían Échale Ocho Mulatos Diez Indios Todo Todo Estaba bien Dice Castoriales Que no se puede Identificar Las mentiras Los embustes Los engaños De la experiencia Esa es la pregunta Para el documento El campo del documento No es En sí La ciencia Objeto Sino El tipo De desafíos Que el investigador Y la ciencia Social En su conjunto Hacen Respecto A la realidad Primero Vamos a decirlo Primer momento Y ahora sí Vámonos con Comentarios Y diálogos Eso es lo más Recibido ¿Sale? Son hechos Un aplauso Con 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 ¡Gracias!